¡Aquí está con la mano! ¡Ya está con la mano! ¡Ya está con la mano! ¡Ya está con la mano! ¡Ay, esperé, voy a hacerlo todo con amor! ¡Quizás el amor que sea la noche real! ¡Quiero sentirme vivo una vez más! ¡Este caso infeliz de debido a muerte! ¡Necesito un buen amor urgentemente! ¡De quíteme esta soledad! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Si nosotros nos hicieramos un rato Hace tiempo, cuando yo te lo quedé Me estarías hoy sufriendo y llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve ¡Caray, cuando te tuve! ¡Caray, cuando te tuve! Pero tú me abandonaste por ser pobre ¡Qué mal! ¡Caray! ¡Caray! ¡Caray con una vieja que es muy rica! ¡Caray! ¡Caray! ¡Y lloré, lloré, lloré! ¡Caray! ¡Feliz de debido a ti, lloré, 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 lloré! Venga mi soledad, venga mi soledad Pero me pierda la piel Venga mi soledad, venga mi soledad Venga mi soledad Venga mi soledad ¡Gracias! 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 ¡Guil allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Callao! ¡Callao! ¡Gracias!